Son unos regalos sencillos, no me importaba a mí porque yo como Lucy lo quería a él. Ay, lo quería. No me importaba. A las labores, o sea, sí los llevábamos como amigos, pero nada más hasta ahí. Y yo nos vemos normales. Ay, nos vemos normales y vas a Grosso, a qué sapo. Nos vemos normales. Sí, sí. No, ella, él es feliz con su novia y yo ya perfecto. Con su novia. 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 Sí, es que nos dijiste que no. Ah, esos son celos, va. Tienen novia afuera, aquí están los celos. Sí. ¿Qué es el ancho? ¿Quién dijo miedo? Ay, qué bonito se mira solamente con esa, va, pero se mira tan bonito. Ya me imagino con el montón de globos así. Aquí estuviera abierto que cogera el sol por allá, va. Dios, guay. Casi nada de imaginación. Sí, y si dejamos ir uno por el cielo. Sí, es que se va. Sí, es que va, se va. Allá se explota con los celos. Ajá, allá se explota, arriba. Se explota y se desperdicia el helio. Se va a agarrar un pájaro, ya está jugando allá arriba. Dios, guay. ¿Y eso no explota? Mucho imaginación. Aquí no, aquí no, aquí no. Tal vez se desinfla poco a poco, pero no se explotan. No. Sí. No, no se desinfla mucho. Ajá, se desinfla, o sea, no se desinfla, no que se baja. Esa está muy, yo probé, la mire bien matita. ¿Cuál? Ah, no se mira, se mira bien estirada, no se mira colocha. No se mira colocha. Ajá, colocha acaba la... Sí, yo recuerdo de esa ocasión. De enrollarla. Sí. Pero bien, yo me acuerdo, si es de qué... Es que como una tijera se pasa y ella se la sufre. Ajá, hijo. ¿De qué? Que la verdad está aquí y jala el pelo, mira ya. Ay, sí es cierto. Dale, dale, dale. Mentira, mira. Sí, sí es cierto, le pagan los pelos. Es cierto. Es la flexión que le es el brother. Bueno, es el chat, es el chat de vos en la boca, a ver cómo tiene. Ay, es cierto. Hay que probar el elio en la boca, monstruo. A ver, a ver, la voz se queda. Pero no le frías mucho, si no te infla la boca. ¿Quieres la boca? No te hablo yo, pues. Dale, dale, dale. Es que no tiene que te caer en el aire. Dale, dale, dale. Pero o sea, que no se ha fingido, pues, sino que... Ajá, poquito para no desperdiciarlo. Así, sí, sí está. Vale, pero tenés que... No dejes que las abres, solo agarrarlo. Solo agarrarlo. ¿Cómo que agarrarlo? Sí, me lo trago. Como cuando está yendo a una vejera y se le va la presión de la boca y yo la agarro para entrar. ¿Me lo trago? Sí, pero... Sí, eso me importa. Dale, dale. Ya. Habla. ¿Qué pasó? Nada. Nada, tiene que ser más pregoso. Sí. Por la nariz, lo tiraste. Ah. No, es que los... No, es que los... No, lo tiró por la nariz. ¿Cómo acuerdes? Dale, garza, se lo mojas. Para que veamos a ver si funciona o no funciona. No. Ah, no, es que así no. Es que tienen que probarlo para ver si funciona o... Vaya, sí, 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 sí. A ver si... No, siempre que lo agarren... No, nada más. Ve para quien... Hola. ¿Hola? Hola. No, porque no se oye bien. No, pero no se oye bien. Pero la vocecita que... No, pues son los más diferentes. Yo he escuchado a las personas... Sí, que eran como que fueran artillitas, pues, así. ¿Cómo? Sí. Sí, es que se habla bien. No, 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 no. No, no, no. Vuela, gaza, marica. Te digo, vuela. Así como ahora le tengo en la sala de perra. Ah, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Y qué bonito va quedando. Ya más diferente. Miren, yo ya me imagino cuando ella vaya a venir mucha... Y ya me imagino que va a llorar y va llorándome. Y así es que están contentas. A ver qué tal nos va quedando. Ya de otros ángulos. Fíjense que yo una vez me acuerdo cuando yo estaba bien bicha. De que una vez... Porque como... Ajá, estaba. Porque ya no... Bichota. Yeah. No, me acuerdo... Me acuerdo yo cuando... Cuando... Me acuerdo yo cuando... Estaba bien bicha va. Y le hacía cosas a mi novio. Por lo menos uno... Fui detallista. Fui detallista. O sea, eso es lo que no entiendo. Yo a uno a veces es detallista. Y como a uno le pagan mal. Podríamos decir, así va. No, no le pagan mal. Sino que tal vez no agradece lo que uno hace. No, espérate. Tal vez uno... O sea, tal vez uno lo hace con todo el cariño. Y con todo el esfuerzo que uno lo hace. Que lo hace las cosas pues. Y tal vez... Ajá, bien emocionada. Ajá, exacto. Y vaya. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba bien bicha va. Yo me fui para la casa de mi novio supuestamente va. Entonces vine. Ya se acabó. Sí, o mentiroso. Dios guarde. Sí. Ah, pues sí. Y me fui para la casa de mi novio. Y yo lo más detallista que quizás nunca. Hasta se van a admirar ustedes. Si tuviera fotos y las enseñara. Y me miraran ustedes de cómo yo era detallista con él. Entonces... ¿Era detallista vos? Sí, era detallista. ¿Era verdad? Sí. ¿Era detallista? La Bessy Ramos. Sí. Detallista. Y fíjense que hice esta rota. Ah, dale, dale, dale. Pon algo que ponía. Pero cerrarlo. No, no. No, es que dame aquí. Aquí está el hoyo, hija. Aquí está el hoyo, güey. Vaya, habla ya. Hola. Hola. ¡Hola! ¡Hola! No, no agarro nada. No, es que lo desperdicie. No, no, espere. Es que no lo tienes que dejar ir por la nariz, sino que... ¿Qué pasó? Ah, ahora sí. Ahora sí. Sí, es cierto. Es cierto. No, es que... No, es que... La piqueta está rota, por eso... Ah, por eso es que la... Ah, pues hay que apartarla para que no confundirla. Si solo hay que hacerla. Es cierto. Sí, no, porque suena bien chivo como fraldita. Yo pensaba que eran vejigas grandes. Ajá. Ah, es que vienen también unos globos grandes, creo que compraron. Sí, sino que son vejigas pequeñas. Ah. Sí. Debe sentir que me siento al detalle ya. ¿Cómo? ¿Por qué? Me siento bastante esponosa. Ah, bien, Adelie. No, yo primera vez que hago así, no, sí has hecho un detalle así. ¿Ya has hecho un detalle así? Sí. ¿Vení? Ah. Me pregunto los payasos, ¿cómo hacen para rimblar esas pejillas que son así delgaditas? Ah, es cierto. Y me rimblan de una manera tan rápida. ¿Y con la boca? ¿Y con la boca? Porque ya en México me hizo un payaso donde está una cosita, ¿no viste el Estado? No, bien, 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 bien. Ajá, es cierto. ¿Y lo han desechado y todo eso ahí está? Y él dijo así, rapidito. Cuela. ¿Así? Y lo amarró y empezó a hacer las cosas, él dijo rapidito. ¿Cómo? No, hermano, y tal vez se nos infla, pero no es completa, sino que en la mitad, abajo un pedacito. Yo veo esa práctica que ellos tienen, ¿sí? Sí, bien diferente. ¿Y según los que las especiales hay que inflarlas? Bien diferente. Sí, déjala ahí. Ay, qué bonito. Ya me imagino cuando, miren lo diferente que se va viendo. ¿Ya ves? Sí, me roban, sí, me roban, sí, me roban todo el pie. ¿Qué con la roja dice? Lo que pasa es que qué presida que está, se acaba de tener, yo solo con el cajillo. Ajá, me roban las cristales. Es que esas son muy grandes, hijo, y esas se pueden inflar normales. Ah, sí, es cierto. Es verdad. Pero miren, si se mira tan lindo esto, ya me imagino que, o sea, este cuarto se mira como para de casados, como para luz de miel, se mira. Ajá, eso acaba de para luz de miel. Ajá, sí, te mira tan romántico. Ahora te imaginas con un montón de pétalos de rosa. Sí, y esa es la intención, creo yo, de poner hasta adornar la cama con pétalos de rosa a modo de formar un corazón. Un corazón único. Y unas velitas. Y unas velitas aromatizadoras que ahí que las bichas compraron. Ajá. No, hombre. Ajá, qué es. Se puede hacer, sí. Me fue. Ajá, la chiclín tenía que hacer. No, que estaba rota. Ay, esas son candelitas. Ay, qué linda. Con estas, con estas candelitas parece que yo he visto de que hacen caminos, van. Ajá, en esos caminos. Ajá, es cierto. Yo tengo para unas luces. Ajá. Qué bonito. Pero bien, yo siento que nosotros nos estamos luciendo ahora, muchachos. Sí, la verdad que ya nos estamos bañando. Sí, ya está quedando bien bonito. ¿Ah? Acaba ya era un experimento, mirá. ¿Qué experimento? Yo pensé que no iba a funcionar, pero sí funciona. ¿De qué? De echar un poquito de aire y después aire. Y después aire. La marzo. No, no la marra. No, no la marra, la suelta. Y siempre flota. Es que flota porque... Pero no es mucho, no, no es igual. No es igual. Ven, no es igual. Ven, no es igual. No flota nada. Pero flota. No, no flota nada. Pero no se detiene, mirá, ahí viene para abajo otra vez, ve. Bien, ya, si anda flotando, ve. Pero no tiene aire también desde este mamón. No. Pero es que se lleva un poquito. Ajá, esa. No, dale. Esa lleva más helio. No, dale. Y en cambio esa ya no tanto. Pero bien, yo siento que no va a quedar chivo. ¿Cómo vamos aquí? Es la palabra de bienvenido. Ajá, hasta que tenemos un problema. ¿Qué problema? La palabra es que metieron una C en vez de una O. Y... 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 Entonces sería bienven... Bienvenida. Al menos que la dejemos como bienvenida, nomás. Ajá. Bienvenida. Ajá, bienvenida. Bienvenida. Sí, porque obviamente... Ajá, bienvenida serías entonces. No sé. Ni modo, no hay de otra. Sí, ni modo, no hay de otra. Sí, tampoco se puede escorreciar. Ajá, es verdad. Y a eso se guardaría para otra cosa o algo así. Daría bien, bienvenida. 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 Sí, porque como no hay O. Ajá, está bien, bienvenida. Al menos que diéramos esta C en vez. Oye, oye. Pero es que la realidad es que no se escucha mal. No, está bueno, bienvenida. Es como que... Le ponemos una foto que... Bienvenidas. Bienvenidas, diría. No, pero está bueno. Está bueno. Y esta también la inflarían con helio o con aire de uno mismo. Con aire de uno mismo. Se está acabando. Sí. Y... Ya, pues... ¿Ves? Sube y vuelve a bajar. ¿Y eso no le echaste aire de ese? Pero es que se vuelve a bajar. Se está acabando. ¡Tan rápido! Ya no tira como empezó. Pero está muy chiquita. Está muy chiquita esa. Le echó aire normal. Es que se está bajando, ¿ves? Muy poquito tiene esa. Ajá. Sí. No, 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 no. Qué peligroso. ¿Y cuántas le di? ¿Y cuántas le di? ¿Y cuántas le di? Sí, aquí trae que supuestamente son para... ¿50? 50. Uy, la. Yo creo que lo que ahorramos para tragar nosotros hay amarrada para 10. Sí, no, no creo que eso tampoco. No, no creo que eso tampoco. Porque tiene gran panza y le cae bastante. Vuela. Hasta Julio Elio es que anda. Es cierto va Julio Elio, anda. ¿Cuántas le dió a 45 o 50? Este globo es de 9. Vaya. Yo le dije a Camarón y me dijo a Camarón. Ay, me dijo el que sobre lo vamos a pagar. Ah, el que va a sobrar. ¿Y ahí va a ocupar? ¿70 dólares para esas cosas? O sea que 70 dólares andan flotando arriba. No se iban a mandar a la sucia. Ya, 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 ya. ¿Y el llama a ver que con tiro lo vamos a venir pegando? Sí, al final sí, con eso. ¿Cuánto vale el año ya ha hecho? ¿Un dólar cuesta cada globo? Cuesta un dólar y el 45 sería 45 dólares. ¿Y eso que cuesta 70 dólares? ¿Y lo vamos a estarlo haciendo? Camarón. Más barato salía con un dólar. ¿Viendela bien? No le fueron, ¿no? Sí. Es que esto lo compraron y ellos lo que hacen, se dedican a esto, lo compran en un lugar que se dedican al dólar más barato. Ah, pero a mí que se le va a ventañar a Camarón, ¿qué va a tener de adorno? El tanque como que... Ah, el dólar. Ya.